¿Usted nunca ha probado un pastel con Viagra, maestro? ¿Pastel con Viagra? ¿Nunca ha probado un pastel con Viagra? Una vez con Roberto Roena le cayeron las pastillas de Viagra a un bizcocho, ¿es verdad o no es verdad? ¡Ay, tú estabas allí! ¡Ah! Que le cayeron las pastillas y estaba Roberto Roena. Y en eso estaba entrando, por la otra puerta estaba entrando Johnny Ventura. ¿Pero eso sí pasó? Sí, pasó, pasó. O sea, le cayeron unas pastillas de Viagra, estaban peleando por unas pastillas de Viagra y cayeron todas las pastillas de Viagra. En una torta, en un bizcocho. ¿Y todo el mundo comió eso con las pastillas? Sí, de ahí salieron, creció Puerto Rico, creció un poco. ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Me encanta, maestro!